Gracias, muy buenos días. Gracias a todos por asistir. Gracias a Dante Arrigoni, presidente de ACIMED, por permitirme dirigirme a ustedes. Al final tengo 25 minutos para hablar. Lo que quería explicar es esto, la apuesta por la industria 4.0 y la amenaza geopolítica. Vamos a intentar ir rápido con algunos conceptos. Todos recordamos nuestras clases de historia de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial, la de la máquina de vapor, los ferrocarriles, los telares. La segunda, la electricidad, que es lo más importante, el motor de combustión, el agua corriente sanitaria. La tercera revolución industrial, que es la de los computadores, de internet, la web, los drones. Bueno, aquí tienen una gráfica donde se ve cuál ha sido el desarrollo desde 1750 en adelante. Y aquí hay una ilustración que a lo mejor se parece mucho a una que verán más adelante, probablemente en la presentación de Patricio Meller y de Manuel Marfan. El crecimiento del PIB real, como ven, durante 400 años, 500 años, el PIB 400 estuvo estancado. Crecimos una media del 0,2%. El crecimiento del Reino Unido. Luego, el profesor Gordon, que es un historiador de Chicago, coge a Estados Unidos como relevo del Reino Unido para indicar cuál fue el crecimiento. Este crecimiento que se ve aquí refleja exactamente lo que fue el impacto de las revoluciones industriales. Gordon tiene una hipótesis porque efectivamente estas revoluciones provocaron un incremento de la productividad muy notable que pueden ver en este gráfico. Esa línea verde es la propuesta de Gordon. Gordon lo que dice es que la productividad ha dejado de crecer y que él piensa que hacia el año 2100 el mundo va a volver a una productividad parecida a la que teníamos en 1300, 1400 del 0,2%. Lo dejo simplemente como una cuestión provocadora sobre la mesa. La pregunta es, ¿a qué invento renunciarían ustedes? El profesor Gordon hace siempre esta pregunta y dice, la alternativa A, puedes mantener toda la tecnología electrónica desarrollada hasta el año 2002, incluyendo Windows 98, que probablemente ninguno usa ya, Amazon, pero no puede acceder a nada inventado después del año 2002. Y la alternativa B es, puedes acceder a toda la tecnología que hoy tenemos, Facebook, Twitter, los drones, iPads, 4G, todo lo que se inventó desde el 2002 en adelante, pero hay que renunciar al agua potable. ¿Qué es lo que preferirían? La mayoría de las personas decide que la mejor es la alternativa A, es decir, renunciar a la tecnología más avanzada a cambio de mantener el agua potable sanitaria. ¿Por qué? Pues porque una ama de casa promedio, normalmente el agua la iban a buscar antes de que existiera el agua potable sanitaria, antes de que llegara a las casas, antes de que pudiéramos tirar la cadena del váter, las mujeres o los niños eran los que eran los encargados de traer el agua a casa. Este es un cálculo muy interesante. Un ama de casa promedio de Carolina del Norte, porque existe el dato, en 1885 caminaba 238 kilómetros al año trasladando 35 toneladas de agua para hacer la comida, lavar, para que hubiera para los sanitarios, etc. Gordon dice que no hay un invento más importante que el agua potable doméstica, el agua corriente doméstica y sanitaria. Es el invento que él dice quizás haya hecho más por la liberación de la mujer. Vamos a lo nuestro. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Y yo creo que esta definición es importante. Estamos hablando de la incorporación a los medios de producción de una alta densidad de sensorización que permite capturar datos a lo largo de todo el proceso productivo. Y luego, utilizando Big Data, o sea, tratamiento de datos, procesos de automatización y de robotización, aplicación de inteligencia artificial, toda esa información es tratada para que los gestores tomen las decisiones adecuadas en tiempo real, acortando los tiempos, mejorando la calidad, reduciendo costes, optimizando la gestión del circulante, por ejemplo, y aumentando las posibilidades de éxito de un negocio. Básicamente, para esta presentación me fui a ver a este señor, Javier Ormazábal Echeverría, es el presidente de Velatia, es un empresario vasco que tiene un grupo industrial que empezó haciendo máquinas y herramientas en los años 50, 60, y que hoy dirige una de las empresas que más ha avanzado en el tema de la revolución industrial 4.0. Y él me decía, cuando yo le preguntaba, ¿cuál va a ser la nueva fábrica? Decía, un nuevo concepto va a ser el de fábrica. La fábrica del futuro va a ser principalmente la que esté orientada a satisfacer enormemente las necesidades muy cambiantes de los clientes. Y va a intervenir mucho la forma particular que cada empresa ya tenga para satisfacer las necesidades de sus clientes. Y en esta fábrica, en esta nueva organización, en esta nueva empresa del mundo 4.0, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Bueno, pues es que necesariamente va a tener que haber una nueva función social de los sindicatos. Los sindicatos van a tener, al igual que las empresas, que replantearse cuál es el sentido de su función social y cuál es la mejor manera de cumplirlo. Y me decía Echeverría, Orna Zaval, que todavía tenemos mecanismos de confrontación que no son nada saludables en las organizaciones sindicales y en las organizaciones empresariales, que llevan a perder competitividad, que llevan y que incitan al conflicto permanentemente y no forman soluciones. Pero también va a ser necesario un nuevo concepto del proceso industrial. Estaba conversando con Patricio Meller ahora sobre lo vacío que va quedando el concepto de fabricar aquí, en el sentido de que las empresas que hoy han hecho mucho outsourcing de determinadas funciones van a empezar a reabsorber a operaciones que ahora tienen sus contratadas porque van a ver que las pueden ejecutar de mejor manera. Se van a dedicar o a ensamblar componentes a través de nuevos sistemas de producción. Van a aprovechar la conectividad que va a producir, por ejemplo, la 5G con los proveedores para cambiar en tiempo real la manera de producir. Y esto le va a permitir dar soluciones extraordinariamente satisfactorias a los clientes. El abanico de modelos de las empresas va a ser enorme. Algunas producirán, algunas producirán in situ, otros preferirán que produzcan en otro lugar un proveedor. Algunas incorporarán servicios. De hecho, se está produciendo un mestizaje en el mundo de la industria 4.0. Hay industrias que están haciendo cada vez más servicios, lo que se llama servitización. Todo esto es el abanico de cosas que se abren. También requiere un nuevo concepto de trabajador. Y aquí hay una cosa muy importante. Ormazábal hablaba del tipo de personas, no del tipo de conocimiento que es adecuado para una determinada empresa. O sea, el algoritmo es algo que fácilmente se puede trasladar. Lo que no es fácil es trasladar a una persona que esté dispuesta a adaptarse y a desarrollar nuevas capacidades en esta empresa nueva del mundo de la industria 4.0. Y por último, cuando hablamos de un nuevo concepto de empresa, quiero que reparen en lo que dice este señor aquí. Él maneja un grupo empresarial internacionalizado que tiene fábricas en Alemania, que tiene fábricas en Francia, que tiene fábricas en el País Vasco, que es el clúster industrial más importante de España, pero que también fabrica en China, que también fabrica en Asia. Y se encuentra con distintos modelos laborales, con distintas organizaciones sindicales, con distintas leyes laborales. Y pese a eso, termina por generar una gestión exitosa. Y él dice, nosotros la familia propietaria de este grupo, somos los dueños de las acciones, pero no somos dueños de la empresa. Esta frase es importante, porque él lo que dice es, hay aquí grupos de interés asociados a nuestra empresa, hay proveedores, hay consumidores, hay clientes, hay comunidades en las que estamos insertas, en las que contaminamos o no contaminamos, con las que también nos tenemos que asociar. Son nuestros stakeholders. Y ahora se acaba de abrir un debate en Estados Unidos muy importante, porque el presidente JP Morgan, esto no tengo lámina, acaba de promover una declaración del Business Roundtable, en la que señalan que hay que pasar de la visión del valor del accionista, del shareholder value, al valor del stakeholder, del valor al grupo de interés o a los grupos de intereses. Él dice que solo pensar, que una empresa gestionada solo pensando en el dividendo, en la rentabilidad que hay que pagarle al accionista, es un error, y que hay que pasar a una mirada más amplia, en la que la empresa tiene que ser concebida, como lo que dice Javier Ormazábal. La familia puede ser la dueña de las acciones, pero los dueños de la empresa son los grupos de interés que al final participan en torno a ella. Y en esto también, este debate también tiene que estar en el mundo de la revolución industrial 4.0. Aquí en este gráfico se ven algunas de las principales tendencias que hemos estado comentando. Están en el cuadrado azul, lo que forma el core de la cuarta revolución industrial, el cloud computing, el big data, la robótica. La robotización no es la cuarta revolución industrial. Si tú no añades sensorización, si tú no añades comunicación en tiempo real, no hay una revolución, no podemos hablar de una cuarta revolución industrial. La visión artificial, la realidad aumentada, la ciberseguridad, la simulación. Y como ven, en los bordes de este core está la servitización, que es esto que yo señalaba del mestizaje, de industrias que comienzan a convertirse en prestadoras de servicios, que descubren a lo mejor que en el servicio de postventa, por ejemplo, tienen que desarrollarse como prestadoras de servicios. Y todo eso afectado por normativas laborales, la gig economy, que ya vemos que unos dicen que conduce a la precarización de los puestos de trabajo. Ya es muy difícil imaginarse la economía de Bismarck Oik, en la que una persona nacía y dedicaba toda su vida a trabajar en la misma empresa, en un puesto fijo, en un sitio concreto del planeta. El desarrollo sostenible, la globalización de la propiedad del capital, los cambios demográficos, envejecimiento, multiculturalidad, aumento de la mortalidad empresarial, esto ya es conocido, la transformación e hibridación de los sectores. Ya no están los sectores separados como compartimentos estancos, sino que hay un diálogo y una interacción entre los distintos sectores y las nuevas economías emergentes. ¿Ustedes qué me dirían si yo les pregunto quiénes son más creativos? ¿Los latinos, como nosotros, o los anglosajones? ¿Quiénes creen que los latinos son más creativos? Que levanten la mano. No son muchos. ¿Quiénes creen que los anglosajones son más creativos? Son menos que los que creen que los latinos. Tomemos un ejemplo. Un escritor, Julio Verne. Considerado uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la historia. ¿Qué escribió Julio Verne? La Vuelta al Mundo en 80 días. 20.000 leguas de viaje submarino. De la Tierra a la Luna. Ahora, escojamos un escritor anglosajón. Herbert G. Wells. La Máquina del Tiempo. La Guerra de los Mundos. El Hombre Invisible. Se fijan que todo lo que escribió Verne se hizo realidad. De hecho, todo lo que él escribió ya estaba esbozado en su momento. Existía la máquina de vapor, existía el globo aerostático, existía la idea de llegar a la Luna a través de un cañón cohete, etc. El submarino ya se había inventado. Isaac Peral, un español, ya había hundido un par de submarinos. En cambio, todo lo que escribió Wells no nos han invadido los extraterrestres. El Hombre Invisible no existe. Y si alguien tiene una máquina del tiempo, que me la deje. En realidad, las revoluciones industriales, ¿por qué prosperaron en el mundo anglosajón? ¿Por qué han ocurrido en el mundo anglosajón? Bueno, básicamente porque justo en el siglo XVII, en 1750, en torno a 1750, es el momento en el que el Reino Unido sustituye al Imperio Español en la primacía global. Hay un cambio en el proceso global de primacía mundial, donde el Imperio Español hasta ese momento, Felipe II, etc., habían conseguido que en su imperio no se pusiera el sol. Por eso las Filipinas se llaman como tal, por Felipe II. Pero en 1700 se produce la sustitución del Imperio Español por el Reino Unido. Y básicamente es en el Reino Unido donde se van a dar las condiciones para el desarrollo de esa primera revolución industrial. ¿Y por qué pongo este planteamiento? Porque me interesa que veamos la relación íntima que hay entre globalización y poder geopolítico y las revoluciones industriales. ¿Se acuerdan de este gráfico que pusimos al principio sobre la tasa de crecimiento del PIB? Va paralelo a esto, que es las olas de globalización que hemos tenido a lo largo de los últimos años. La primera globalización que coincide con esta segunda revolución industrial, hablábamos de que el agua era una de las innovaciones de esa segunda revolución industrial, de la que no podíamos abandonar. Se considera que esa segunda revolución industrial es muchísimo más poderosa y duradera a sus efectos que la de la primera revolución industrial y que incluso los de la tercera revolución industrial. Bueno, ahí tienen, primera globalización justo cuando arranca esa segunda revolución industrial. Luego, un proceso de desglobalización, un proceso de reglobalización entre guerras y luego lo que llama, a partir del descubrimiento de la tercera revolución industrial, del descubrimiento de la incorporación de Internet y de la informática, lo que se llama la hiperglobalización. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues esto. Yo sostengo que el mundo se está desglobalizando. Y uso el concepto no tanto en el sentido de que la desglobalización se está desmontando, que podría ser la idea de deshacer, sino que desglobalizando más bien en el término inglés, desglobalization, que vendría a ser que se está frenando. O sea, hay elementos que indican que la globalización se está frenando, se está haciendo más lenta, y bueno, aquí tenemos varios indicadores. Mi hipótesis es que las cuatro libertades, de las cuales tres son claves y han estado durante las anteriores revoluciones industriales, se han visto ralentizadas. La libertad de comercio de bienes, la libertad de movimiento de capitales, la libertad de movimiento de personas, y una cuarta libertad, que es hija de la tercera revolución industrial, que es la libertad de intercambiar información. Ninguna de estas cuatro está avanzando. La libertad de comercio está amenazada. Lo que sabemos es que después de la crisis financiera del 2008, el comercio volvió a crecer, pero no volvió a crecer con el ritmo y el brío con el que estaba creciendo hasta ese momento. Lo que sabemos también de la crisis financiera del 2008 es que detuvo los flujos internacionales de capital. Esto hay una profesora de Harvard que lo está estudiando a fondo. Y efectivamente se ha notado la desglobalización por un surgimiento de un proteccionismo financiero entre los países grandes, principalmente, que hizo que sospecharan unos de otros y dejaran de producirse unos flujos tan intensos de capital. Por último, la libertad de movimiento de personas. Creo que es innecesario señalar hasta qué punto esto está causando problemas y resistencias en nuestras sociedades respecto de la inmigración, respecto de la libertad de movimiento de personas. Y en el mundo de la libertad de información, que a mí suele ser el que más me interesa, bueno, pues hay amenazas como los ciberataques, amenazas regulatorias, como las recientes nuevas normativas que adoptó la Unión Europea y que, por ejemplo, el Chicago Tribune desafía permanentemente. Esta es la página web que, si tú entras desde cualquier capital europea en la web del Chicago Tribune, que te aparece. No puedes leer el Chicago Tribune desde París porque el Chicago Tribune no quiere aceptar la regulación europea que le obliga a no utilizar y comprometerse a no utilizar los datos de los usuarios. Y, por último, este último factor que va a terminar de ponerle palos en la rueda a la libertad de intercambiar información, que es el surgimiento de los paywalls, que es legítimo, que los periódicos se quieran financiar, pero que va a terminar, por terminar de fragmentar aún más lo que hemos llamado hasta ahora la biblioteca de Alejandría, que era, hasta cierto punto, internet. En esto hay una cuestión que a mí me parece clave. Cuando identificamos el factor, hablaba el presidente de ACIMED, de que en los últimos 30 años Chile ha disfrutado de un crecimiento extraordinario. Mi teoría es que Chile fue uno de los primeros países que se puso en red. El efecto red, la mayoría lo conocerán, está regulado por esta ley de Metcalfe, o sea, todos lo saben, si solo tengo un teléfono y no puedo hablar con nadie no me sirve de nada, pero si ese teléfono se pone en red con otro teléfono, ya podemos hablar dos, y si se pone con otro, podemos hablar tres, y así. O sea, cada vez la red va a prestar un servicio mucho más valioso a cada uno de los aparatos que se unan a ella. Esto es lo que hizo Chile hace 30, 40 años. Hace 40 años fue una visión, abrirse al exterior. Hace 30 años ya eso se convirtió en una política, establecer acuerdos comerciales a partir de que habíamos adquirido una legitimidad democrática que nos permitía presentarnos con mucho mejor vestidos, digamos, ante los otros países y decirles que queríamos llegar a acuerdos con ellos. Eso estableció esta red de acuerdos comerciales y eso hizo que Chile se pusiera en red. Mi tesis es esa, que Chile ha vivido 40 años de las rentas que supuso este acierto. Ser uno de los primeros países del mundo que se puso en red y adivinar, sin saberlo ni sospecharlo, que el mundo que venía iba a ser un mundo en el que se iba a poner en red y que una de las nuevas leyes económicas de ese mundo que adivinábamos pero que no conocíamos iba a ser la ley del efecto red, así como luego hemos visto que existen otros efectos económicos, otras leyes del mundo digital. Esta fue quizás la más poderosa. Es la misma que anima la idea de Internet, que los paquetes de información no estén en un sitio concreto sino que estén distribuidos de tal manera que generes un entorno muchísimo más seguro por la vía de repartir las cosas que por la vía de concentrarlas en un punto. pero como hemos visto antes hoy nos estamos desglobalizando. Por lo tanto el paradigma global está cambiando el paradigma global además está modulado por dos efectos que es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China y además la revolución energética que está haciendo que cambie la geopolítica ya que los productores de petróleo han dejado de tener la sartén por el mango y las energías renovables están amenazando están dotando a determinados países de una autonomía que antes no contaban y este cambio de paradigma global está amenazando este efecto red del que Chile ha estado disfrutando hasta ahora. Por lo tanto requerimos un plan. Quiero contarles la experiencia del país vasco es la región pequeña que está al norte de España es muy conocido por vosotros porque Chile por algo tiene la aristocracia castellano vasca que es la que formó de alguna manera este país. Este es el plan de políticas industriales del gobierno vasco en relación a la construcción de la industria 4.0 en esta comunidad autónoma española. Como pueden ver hay una cantidad en este mapa de políticas de programas de fomento de programas educativos de programas de mejora que han ido concatenándose durante años no es una cosa que uno llegue de nuevo a decir hoy oiga hay que hacer un plan para reindustrializar estos señores llevan desde 1980 haciendo planes de impulso a su industria local por algo siguen siendo la única zona de España donde hay realmente una referencia una referencia industrial potente y he puesto alineamiento de intereses porque lo que básicamente ha hecho el gobierno es alinear los intereses no necesariamente intervenir yo creo que intervenir hay que intervenir con cuidado si en 1990 ustedes le dicen al gobierno vasco que en qué sectores creen que había que invertir ayudar o potenciar hubieran dicho mire la astronautica la ingeniería la informática nadie hubiera dicho el textil hoy la empresa más grande de España es Inditex una empresa textil cuya innovación no es tanto la innovación dura digamos de tejidos de metales de máquinas de herramientas no su innovación ha sido más bien una innovación de procesos ellos han cambiado completamente el proceso y la logística para fabricar sus líneas de sus diseños ha incorporado diseño también para fabricar la ropa que venden ustedes lo conocen Inditex es Zara Inditex son todas las marcas asociadas a esta gran corporación pues esa nadie hubiera apostado en 1990 por esa empresa por lo tanto el intervencionismo tiene su riesgo la política de campeones nacionales que Europa está alentando ahora tiene su riesgo puedes terminar fabricando una cosa que nadie quiere pero es muy interesante el alineamiento que es una cuestión mucho más sutil y que requiere una cierta inteligencia política por ejemplo el País Vasco se dedican a alinear planes de apoyo a las pymes con proyectos estratégicos con tecnología e innovación que es fundamental que es fundamental además que hay un sector público potente ahí en la innovación con la internacionalización que es la ayuda a vender en el exterior con la creación de un contexto favorable creando infraestructura logística colaboración entre sectores que es simplemente coordinar alinear intereses alinear infraestructura alinear proyectos y también con el plano educativo que es la contribución a la política industrial la generación de una oferta especializada y adaptada la formación dual que está muy de moda en Europa ahora y claro esto no es una simple enunciación esto tiene tareas concretas o sea aquí en este gráfico es quién lleva cada cosa o sea allí donde está la tecnología e innovación el liderazgo corresponde a la viceconsejería de tecnología e innovación o sea este plan tiene nombre y apellido o sea aquí se dice usted tiene que hacer esto esto lo va a hacer usted y usted es responsable y lo vamos a evaluar si este plan no se cumple esto es un alineamiento eficaz de intereses esto funciona o sea y no hay que intervenirle ni decirle que tiene que comer a nadie simplemente es poner de acuerdo a gente esto de alguna manera junto con generar una institucionalidad estable es el compromiso que por ejemplo un gobierno una clase política como la que hace como la que existe en el País Vasco ha decidido adoptar para potenciar lo que es su industria 4.0 y estos son los retos para la competitividad que ellos han visto esto está tomado de un informe de la Consejería Baja que es la única consejería de todas las regiones españolas que está pensando en la industria 4.0 y ahí tienen cuáles son los retos que ellos han fijado para mejorar su competitividad muy interesante mayor apuesta por las personas y el impacto de la revolución industrial uy que bien he llegado justo a tiempo 4.0 en las cadenas de valor bueno sin duda la tercera revolución ha tenido un alto impacto en la competitividad pero la entrada de la cuarta revolución industrial tiene que mejorar la flecha tiene que mejorar la productividad porque de alguna manera tenemos que romper ese paradigma de la hipótesis de Gordon que dice que tendemos al 0,2 de crecimiento con un sector TIC avanzado con la llegada del 4G que permitirá con su baja latencia por ejemplo operaciones de cirugía a distancia con alta precisión la llegada del 5G permitirá el desarrollo de por ejemplo la mayor cooperación entre robots y humanos que saben que es un problema hacer trabajar robots junto con humanos es uno de los mayores problemas Airbus lo ha pagado con una cantidad de amputaciones y accidentes laborales tremendos porque hay un problema a la hora de gestionar conjuntamente robots con personas pero mejorando el diseño industrial y la capacidad de coordinarse para servir al cliente esta es una reforma que tiene que aumentar el crecimiento yo de pronto encontré esta lámina que fue de una conferencia que di aquí hace cuatro años y era creo que era la reforma tributaria bueno yo creo que ya ha llegado la hora de que hagamos reformas que apoyen el crecimiento de verdad y que no frenen el crecimiento muchísimas gracias